Ida, la llave del progreso. Don Álvaro es muy diplomático. La Nación anuncia que le va a traspasar el activo más valioso que tiene, que es la propiedad de Llorente, a un fideicomiso, eso es público, con el Banco Promérica, donde le dice, esta tierra es suya, hágase aquí un edificio de, ¿cómo se llama?, de lo que usted quiera, un centro comercial, un apartamento. Nosotros vemos, a través de información pública, eso es público, ¿verdad?, que la rentabilidad de la Nación es pública, es información. La rentabilidad de la Nación es público, va en caída libre. Y eso significa que están ocurriendo pérdidas constantes, 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 y entonces uno se pregunta, si esa tendencia de pérdidas continúa, yo no sé, tal vez tengan una varita mágica y logren levantar el flujo de caja, ¿qué pasa?, es el deber de cuidar la pensión de su abuelita, ¿qué pasa si a la Nación se le ahorca el flujo de caja y no está la propiedad porque está en otra parte? Esa es la pregunta, y yo creo que don Álvaro lo expresó en términos técnicos muy bien, pero él tiene la obligación de hacer eso, y yo le pedí, además de que ya lo estaba haciendo, cuando yo la llamé para preguntarle, me dice, no, ya lo estamos haciendo, y está la consulta. Me sorprende, la parte de su jeval, a nosotros no nos ha contestado, a la caja no le ha contestado, y yo no sé por qué no le quieren contestar a usted, yo le aconsejo que eleve la pregunta otra vez. Muchas gracias.